Aquí vamos mis niñas, aquí vamos Ya venimos de comprar, venimos de compras Y aquí vamos ahorita, son las 8 y 20 de la mañana 8 y 20 de la mañana, 8 y media son ya Son las 8 y media Ya es tarde bebés Está haciendo un sol niña, riquísimo, divino Les muestro un poquito la carretera para que ustedes vean un pedacito, ok Salí a las 7 de la casa burras, 7 y 20 venía llegando, como media hora me tardé en comprar niña Rapidito Como media hora me tardé porque salí a las 7 y 15 de la casa Entonces llegué a las 7 y 20 acá, como 5 o 10 minutos por ahí Entonces y Me voy aquí detrás de este animal porque estos de los buses son bien abusivos Y no los respetan a uno y si uno se cruza peligroso te den un vergazo mamita Yo por eso con cuidado de ya, ¿cómo te atreves? Con cuidadito porque los de los buses son abusivos y que yo ya los conozco Mira, aquí me metí de abusiva Pero yo no me meto así porque peligroso, un buen vergazo que me metan Uy, ni Dios quiera, San Judas está de hombre libre Aquí despacito, mira Qué hijo de puta más abusivo Disculpen ahí, pero es que miren, hay gente que solo se mete, burras, vaya, miren esta No, yo manejo con precaución, despacio, sí Pero hay gente que maneja sin precaución A lo valeverguista Y la cosa no es así La cosa nunca es así El que anda apurado nunca llega a su destino No, mejor llegar tarde, pero seguro a llegar rápido Que lo único que te puede parar, reparar el destino es la muerte Es la muerte lo único que el destino te puede reparar Algo pasó, niña, qué barbaridad Vamos, después de este no pasa Algo sucedió Algo sucedió Chicharrón peludo Esta es la calle La calle del amor La calle del sexo La calle de los hoteles Esta es la carretera Del amor Aquí hay un hotel Ya te voy a decir cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco hoteles hay aquí como en tres cuadras Dos cuadras lo más Cinco hoteles he contado Más arriba hay otro Serían seis Más arribita hay otro serían siete Siete hoteles buscando a Santa Elena Santa Elena es la calle de los hoteles Del pisadero ¿Cómo te atreves? Toquilla Uy Quiero meterte en mi habitación Santa Elena es la calle de los hoteles Vaya miren ahí está el otro Este se llama el diamante El otro se llama el Good No Conoce como puta Se llama Se llama Nine No sé qué Hay uno que se llama el imperial Un montón de hoteles Mieras qué barbaridad Aquí vamos llegando ya casita Vamos a casita a ver a mamita Vamos a casita a ver a mamá No tengo papá por eso digo mamá 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 me quiero casar con un muchacho que sepa bailar Casate pues hija que yo te daré Zapatos y medias de color café O sea cuantas se recuerdan de Cuantas se recuerdan de De Cómo les quiero decir De las canciones que nos cantaban en el kinder Bueno yo Yo no fui al kinder burra Porque yo te voy a ser sincera A mí nunca me gustó el kinder Yo le jampaba patadas a la puerta del Del salón A mí no me gustó Y fui a la escuela porque realmente la maloreno Me dijo si no aprendes Tres pijas Pero sirve 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 Lo Como te quiero decir Sirve en los estudios Porque imagínate si no aprendes a leer No sabes ni mi Me vengo aquí porque esta calle es la que está más o menos De ahí todas las calles están pero horriblemente Tiradas al perro Así es la cuestión Y tenés que irte despacito Despacito porque tanto hoy Yo no sé por qué en las colonias La gente hace tanto Como te quiero decir Hacen esos túmulos Demasiados túmulos Aparte de que hacen los túmulos Aparte de que hacen los túmulos Muévete hijo No se mueve este chucho Mira Ay que barbaridad Esto va bien echado El animal Interrumpimos el sueño Ya ni me acuerdo Lo que les iba diciendo Aquí vamos a llegar A la casita Chicharrón Peleana Y ahí están las tortillitas Miren Ya están moliendo Ahí están las hermanas Ya echando el arte Con las tortillas Pues miren Que yo iba A burras para Yo iba Porque iba a hacer Venta de tamales Pero el canasto De elotes Vale 13 dólares Y 10 dólares Es el más cómodo Entonces No No hice venta Porque no da No da para hacer venta Porque imagínate Si solo El Si solo el canasto De elote Este cuesta 13 dólares Y 10 dólares Imagínate Más es la matada Porque el hacer Tamales Dios mío Eso es horrible Eso cuesta Un gran montón Miren pues aquí Cuántos hoyitos Hay Hay muchos Cuando yo sea alcaldesa Voy a mandar Arreglar estas calles Pues si hermanos Como les iba diciendo Ya casi llegamos Para las que saben Comenten si ya casi llegamos O que Bueno con el video Cuando lo vean Verdad Vaya les quiero mostrar Miren como va el proceso Con el wagoncito Miren Ya lo pintamos Ya quedó bien lindo Miren Miren Bello Ya lo pintamos por adentro Le pusimos techo Lo pintamos bien bonito Ahí está el vecino Espiándome A ver A ver que pasa Todavía nos ha levantado La abuela Ni la valoren Llegamos A nuestro destino Llegamos 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 Ay guarras Permítanme Ya miren Aquí estamos Ya llegamos Ahorita vamos A lo que es A bajar nuestras cositas Bien divinamente Me cago un pájaro Aquí está Vamos a bajar las cositas Niña Muévanse Miren Miren como andaba Bella Radiante Se me nota Espectacular Uy Bienvenido A botar Estos perros Comprinan francés Camaritos de gallina Bien Miren Compré varias cositas Por la belleza Miren Que pasa Que encanta No para Acá está Molesté Vaya Vaya Bueno Vamos a ir A sacar A la huella Aperta 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 Bueno, miren, continuamos el videíto Aquí traigo Lo que son unos tomates Cebollita Estas cebollas ¿Todo peces se me van a caer bien? ¿Qué? Qué barbaridad Pero ya te compras chiquilín, miren Aquí todo Más, no voy a decir para mí ¿Tienes que queso? No Este es uno de los Un poquito Vale Estoy limpiando aquí Porque ustedes saben Hay que limpiar Venga, miren, aquí tenemos nuestro cupito Donde ponemos el azúcar Consomé Café toro Y la sal Hay que comprar sal Porque dejo de andar comprando Esas libritas de sal En las En las tiendas Con el Instagram Con el Desencāo Descaneo 20 Po Lo